Venga, vamos al último mapa, que es Tierra de Promisión. Vamos a hacer la cueva de la cima de los héroes. Y de la superficie, pues bueno, ya veremos. No sé si voy a poder conseguir los 100 Pygmy morados. Me quedan 41. Ahí está la pesa. Y han renacido todos los monstruos. Es pequeñito el mapa este, o sea, hay otro tesoro que no sé dónde está. Voy a ver si lo localizo. Este es uno. Vaya tela, este también ha salido. Creo que aumente el sensor. No, 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 no. Por aquí hay un tesoro. Ostras, es el champiñón este. Y mira que he pasado veces por aquí, eh. Se recuperan estos monstruos. O sea, tengo que matarlos a todos. Y el puente me lo han roto. Lo está rompiendo este del pincho. Sí, te reviento. Sí, te reviento. Fuera. Vamos a traer... Vamos a traer... Ahora que tenemos muchos de todos. Cuarenta amarillos. Cuarenta azules. Bueno, hay todo azul. No, cuarenta azules. Y el resto rojo. Vamos. Hay que liquidar a todos los monstruos. Limpieza. Espera, faltan diez. Venga, limpieza a fondo. Operación Pikmin. Pero qué locura es esta... Que las rocas ruedan aquí. Ostras, ha matado a sí mismo. Estaba tan confuso. Es que la roca me persigue. Necesito matarlos en los dos lados. Porque uno es para ir a la cueva y el otro es para coger el tesoro. No, no, venga. Ya podía haber estado todo junto. Venga, a llevar las cosas. Acabando el puente. Venga, el puente. Vamos a cavar el puente. Ya está. Voy a recoger cositas. El director ahora irá a buscar... Bueno, venga, que vaya a buscar... ¿Qué hacéis? Que vaya a recoger al ejército que nos falta. Ya van llegando los otros. Vaya combo, eh. El del aire y estos que matan 8 de un bocado. Bueno, me han matado solo dos. Tenía suerte. A ver si viene el globo este aquí. Y lo puedo matar. Estos encima. Ostras, que falta el robot de las bombas. Madre mía. 200.000 bajas. ¡Vamos! ¡Mira por este! ¡Friki! ¡Mira por este! ¡Friki! Y este sí que se lo tienen que llevar porque si no va a molestar. Ahora venga, lleváos este al robot. ¿Veis? Se está reparando. Vamos, vamos. El robot se va a despertar otra vez. Es que lo veo venir. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué música de tensión? ¿Dónde está el robot? Ya resucita. En la base va a resucitar. Pues, basta, no hagas nada. No queda suerte, debemos entrar al robot. Resucitaré un aportador. ¡Déjame, déjame! Además, lo continues con algo de discapacidad. ¡Vamos! No hay nada de lo que intenta ser. ¡No hay nada de lo que intenta ser para abrir la件事情! ¡Vamos, estamos! ¡Para once, cuáles me gustan las células! ¿Por qué no? Para que no me digas que no lo podrias, ¿no? Estaba para que no te vayas a la luz, de 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 la luz… ¡Vamos a la luz! Estamos rolando. No me puedes mirar la luz… Y en fin. A todos florecidos Venga, tenemos el hongo Y ahora solo, este es el cuarto de quinto Faltan los 100 morados Sin los 100 morados es que no se puede Vale, ahora estos volverán a la base Porque tenemos que ir por el otro lado Para poder ir a la cueva Vamos Venga, vamos 27 Faltan 3 Me cago en la mal Que se han perdido 3 ahí Da igual A por él Para que no moleste Y después ¡A la maldita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Está muerto? Vamos a llevar el bicho ese, cagón. ¡Suscríbete! En este paso no rompen ni uno. Nada, nos largamos. No rompemos nada. ¿Y qué haces? Hay dos que se han perdido. Dos se perdieron. Hemos cogido el tesoro de la seta. ¡Suscríbete! 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 Los amarillos se han perdido. Informe del día. Hongo Kitajipo. ¡Kitaipo! Kitajipo. Hemos conseguido 20 millones de amarillos. Mensaje del día 23. ¿Spam? ¿Deseas cambiar de vida? Si estás pensando en dar un giro a tu carrera profesional, ven a ETT Jokotate. Te esperamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!